De regreso aquí al Club 700 hoy, bueno, súper a gusto con John Montalván. Honrado de tenerte con nosotros. Igualmente. Primera pregunta, respuesta rápida. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Respuesta rápida. Porque todos tienen su tiempo debajo del sol. ¡Oh, qué bien! Este era el tiempo para poder venir acá. ¡Qué bonito! Pregunta número dos, ¿qué nos vas a cantar? El borde de tu manto. El borde. Platícanos la historia detrás de esta canción. Bueno, una mujer que padeció de flujo de sangre por 12 años, gastó todo lo que tenía y sin embargo declaró una palabra, la cual hizo que virtud se desprendiera del Señor. Al punto que la palabra fue lo que le trajo la salvación y la sanidad. Presto que dice la palabra que pasó por desapercibida delante de todas las personas hasta tener un contacto directo con el Señor. ¡Ay, qué hermoso! Y es algo maravilloso porque para mí el milagro mayor de todos es que pasó por desapercibida. Porque en su mente y en su corazón, ella se propuso alcanzar y tocar el manto de Pedro. ¡Hermoso! Sabemos que nos vas a regalar esa canción ahora. Claro que sí. Antes que te vayas, una foto con Héctor para nuestra página de Facebook. Muy bien, aquí está. Gracias, John, por acompañarnos. Muchas gracias. Váyase a preparar para su hermosa canción. Y ustedes, amigos allá en casa, recuerden que todas las secciones que vieron aquí en el programa la encuentran en nuestra página de Internet. Y esta foto tan chula que quedó en nuestra página de Facebook. Y como dice John, todo tiene su tiempo y llegó el tiempo de... Despedirnos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Solamente si toques el borde de su manto, yo sanaría. De las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones, ay, que me dio la vida. Al confesarlo en el clamor de mi voz, puedo contar con el amor que un día soñé. El gran milagro de la fe, el cual pagaste por mí. Porque es tan grande el amor de Jesús, que me puede sanar de toda enfermedad. Porque es tan grande el amor de Jesús, que te invita a creer en el inmenso poder de la cruz. De las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones, ay, que me dio la vida. De las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones, ay, que me dio la vida. Al confesarlo en el clamor de mi voz, puedo contar con el amor que un día soñé. El gran milagro de la fe, el cual pagaste por mí. Porque es tan grande el amor de Jesús, que me puede sanar de toda enfermedad. Porque es tan grande el amor de Jesús, que te invita a creer en el inmenso poder de la cruz. Ese es mi Jesús. Sólo si tu casa es el burbe de Jesús, que me da la cruz. Sólo si tu casa es el burbe de Jesús, sumantú. ¡Suscríbete al canal!